Vamos a bailar Diego A la raza de salir de toda la raza que nos enojó esta noche A la raza de papá, pero Encontro a ver Sigan, sigan a la bendita lejos Hay la music Y bailando, bailando A la raza de papá, pero 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 A la raza de papá, pero